Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. En nuestro video anterior hicimos un paseo por las principales causas de la acumulación de la grasa en el área abdominal y hablamos de cómo debería ser una alimentación básica para lograr eliminar este problema que no solo nos afecta estéticamente, lo más importante es el impacto que tiene en el riesgo de desarrollar el síndrome metabólico. Recordemos que el síndrome metabólico es un grupo o conjunto de factores en donde se reúnen ciertas condiciones que te ponen en riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca y o diabetes tipo 2, por ejemplo la hipertensión arterial que es la presión alta, glucosa alta en la sangre que es un tipo de azúcar, triglicéridos altos que son un tipo de grasas, bajos niveles del colesterol HDL, el llamado colesterol bueno y un exceso de grasa alrededor de la cintura del cual hablamos en el video anterior, cómo bajar la grasa abdominal parte 1. Les dejo el link o el enlace a este video para quienes aún no lo han visto ya que les va a permitir una mejor comprensión de lo que vamos a hablar hoy, se los dejo al final en la cajita de la descripción aquí abajo del video. También les voy a dejar el enlace al video sobre la resistencia a la insulina porque aunque no todos los médicos están de acuerdo esta resistencia puede ser la causa de estas condiciones que se relacionan con el consumo de calorías en exceso, de azúcares, de grasas no saludables y con la falta de ejercicio físico. Hoy en esta parte vamos a comenzar a adentrarnos en algunos tipos de dieta que además de estar dentro de las tendencias alimenticias tienen basamentos científicos y han demostrado tener grandes beneficios por sus efectos en el metabolismo y en consecuencia en la disminución de la grasa corporal y del peso. Vamos a dedicarnos a hablar sobre la dieta low carb o dieta baja en carbohidratos, en qué consiste, cuáles son los alimentos permitidos y prohibidos en este tipo de dieta, cuáles son sus beneficios en nuestra salud y en nuestro aspecto físico y qué cambios produce en nuestros gustos y en nuestras sensaciones. Esta dieta hace referencia fundamentalmente a la reducción del consumo de carbohidratos en nuestras comidas dando más peso a los otros dos tipos de macronutrientes, proteínas y grasas. Recordemos que son los 3 macronutrientes glúcidos que los vamos a llamar carbohidratos, las proteínas y los lípidos que los vamos a llamar grasas para que sea más fácil asociarlo con los términos que son más comunes de escuchar. Aunque esta dieta si la asociamos con una menor ingesta de calorías totales en nuestra alimentación puede disminuir la grasa y el peso corporal, esta reducción de carbohidratos también va a ayudar al cuerpo a recuperar su capacidad de usar las reservas de grasa. Es importante aclarar que no estamos diciendo que todos los carbohidratos no son saludables porque de hecho tienen funciones fisiológicas importantes, sino que el problema radica en que los hemos convertido en la base de nuestra alimentación llegando a ser nuestra principal fuente de energía y la mayoría de las veces son carbohidratos refinados con pocos nutrientes y es muy fácil exercer su consumo. Y entonces ¿con cuáles nutrientes vamos a sustituir la energía que nos dan los carbohidratos que vamos a reducir de nuestra dieta baja en carbohidratos? Serán cubiertas por las grasas saludables y lo sé, probablemente en este momento tendrás los ojos abiertos como un par de huevos fritos y estarás diciendo ¿pero qué me estás diciendo? Si toda la vida he escuchado que las grasas son malas, que engordan, que suben el colesterol, etc. Debo decirte que los nuevos descubrimientos científicos que han logrado tumbar varios mitos, la verdad es que la ciencia de la nutrición es una ciencia muy nueva y debemos considerar que en el camino se van realizando nuevos estudios con mayor tecnología independientes de los intereses económicos que van cambiando lo que hasta ahora era lo aceptado como verdad. Y en este sentido varios estudios demuestran que cuando tenemos sobrepeso es más beneficioso según una dieta baja en carbohidratos que una dieta baja en grasas. Yo sé que te puede sonar extraño que si queremos bajar la grasa corporal ¿cómo es que se recomienda aumentar la ingesta de las grasas como principal fuente de energía? Y realmente resulta contradictorio sólo si no entendemos cómo funciona. Existen varios factores que hacen esto lógico, en primer lugar las grasas y las proteínas tienen un efecto saciante muy superior a los carbohidratos así que uno de los efectos que irás notando es que tu apetito se va regulando. Adicionalmente la glucosa en exceso provoca retención de agua por lo cual cuando bajas la ingesta de carbohidratos notarás cómo te vas desinflamando y es típico que en los primeros días de dieta que te suelen quitar el azúcar y el exceso de sal bajes muy rápido de medidas y de peso. Lo que básicamente estás perdiendo en esta primera fase es esa retención de líquidos. Por otro lado debes saber que cuando consumimos carbohidratos se produce más insulina que es la hormona que ayuda a regular el azúcar en la sangre para mantenerla en niveles adecuados y nuevamente suena contradictorio si bajo los carbohidratos entonces se produce menos insulina y esto puede afectar la regulación de los niveles adecuados de azúcar en la sangre. ¿No es esto más bien perjudicial? ¿Qué pasa con esto? Que el exceso de insulina bloquea la capacidad de usar las grasas que tienes reservadas en tu cuerpo para producir energía. Para el cuerpo es mucho más fácil y rápido usar la glucosa cuando está alta así que esas calorías de grasas que tienes en reserva por los excesos que se van acumulando nunca los utilizas. No los quemas porque siempre le estás dando al cuerpo esa energía más fácil, la glucosa. Sin embargo volvemos un poco atrás porque habíamos dicho que los carbohidratos no todos son malos y que además cumplen funciones esenciales en el cuerpo y es aquí en donde viene lo interesante. Lo que sucede es que si el cuerpo no los recibe en cantidades suficientes porque de hecho no los vas a eliminar del todo tienes que fabricarlos o sustituirlos por otros sustratos que cumplan esas mismas funciones. En esta fase se activa lo que se conoce como gluconeogénesis es decir la fabricación de glucosa a partir de proteínas o grasas. Cuando nuestro cuerpo se ve la necesidad de hacer esto consume más energía así que gastamos más calorías en el proceso es decir que aumenta nuestro gasto energético diario. Adicionalmente liberamos cuerpos cetónicos que son sustancias que han demostrado tener beneficios muy poderosos en la salud cuando se mantienen altos durante ciertos períodos lo cual se da bajo ciertas circunciones. En este caso particular lo vamos a abordar más profundamente en nuestros siguientes videos en otros tipos de dieta que estaremos abordando así que no dejes de suscribirte al canal y tocar la campana que está al lado para que te avise apenas lo suba. Ya nos paseamos por las bases de este tipo de dietas bajas en carbohidratos pero ¿Cuáles son sus beneficios? Se regula el apetito y en consecuencia recuperas tu sentido de lo que es tener hambre de verdad, hambre real. Normalmente comemos más de lo que necesitamos continuamente estamos bombardeados por la publicidad de la industria que claramente persigue que consumamos más, que nos volvamos más adictos a ciertos elementos y lamentablemente la mayoría tenemos que decir que no son nutritivos, que están llenos de químicos, de grasas trans, de azúcares, etc. Van a mejorar tus proporciones, tu composición corporal. Cuando se regula tu apetito y comienzas a comer lo que realmente te dice tu hambre real y además vas a tener que consumir proteínas de calidad y grasas saludables suficientes son más saciantes, comerás menos y al estimular la quema de grasas como principal fuente de energía vas a mejorar tu proporción de músculo y de grasa corporal y sobre todo la que acumulas en el abdomen que es la que más afecta negativamente nuestra salud en general. Si además que para mí es indispensable realizas alguna actividad física mucha de esa energía que es de mayor calidad te va a ayudar a desarrollar músculos más fuertes. Se va a estabilizar la glucosa en la sangre, este efecto es casi inmediato al reducir los carbohidratos y el azúcar que se convierten rápidamente en glucosa. Imagínate el beneficio que tiene esto si actualmente sufres de síndrome metabólico o de diabetes tipo 2. Mejora la función del hígado, la fructosa por sí sola no tiene ningún problema sin embargo si se consume en exceso le darás más trabajo al hígado ya que la fructosa sólo puede ser metabolizada por el hígado y en consecuencia estará reduciendo su capacidad para encargarse de sus otras múltiples funciones y tanto es así que algunos estudios demuestran que su consumo en exceso tiene relación directa con la aparición de un hígado graso no alcohólico. Te voy a dejar el enlace a este video sobre el hígado, cómo cuidarlo y sanarlo, no te lo pierdas. El funcionamiento de tu estómago también va a mejorar porque el nivel de glucosa tiene relación con la segregación de los ácidos gástricos que produce el estómago y es importante que pueda producir la cantidad necesaria para realizar correctamente su función de tal manera que si hay mucha glucosa se producirá poca segregación y por el contrario si hay poca glucosa se producirá más segregación de estos ácidos fundamentales lo que va a facilitar el proceso de la digestión. Se reduce la ansiedad por el sabor dulce y recupera el sabor de los alimentos. Recuerda que el azúcar es incluso más adictivo que la cocaína y mientras más dulce comas más tu cuerpo te lo va a pedir. Tu cerebro se acostumbra fácilmente a este tipo de sabor así que al reducir la glucosa en sangre tendrás menos ansiedad por los dulces hasta que desaparece y además vas a notar que los otros alimentos tienen más sabor, recuperas esa sensibilidad de tus papilas gustativas al resto de los sabores así que vas a disfrutar muchísimo más de tus comidas. También se va a incrementar tu energía probablemente al iniciar una dieta como esta vas a sentir un bajón de energía y debes saber que esto es completamente normal porque el cuerpo que está acostumbrado a utilizar el carbohidrato como fuente de energía no recuerda cómo usar la grasa sin embargo al pasar los días el cuerpo va a entender y a empezar a usarlas como fuente de energía y no tanto de reserva y cuáles son los alimentos permitidos y cuáles están fuera de esta dieta, cuántas calorías debo consumir y cómo se deben repartir entre los distintos macronutrientes, cómo calcular esas calorías en función de mi objetivo principal, si quiero bajar de peso o quiero cambiar mi composición corporal o verme más tonificado o quiero ambos objetivos a la vez o simplemente quiero mejorar mi salud. En el siguiente video vamos a ampliar un poco más sobre esta dieta para determinar estos aspectos fundamentales, no olvides suscribirte y tocar la campana que está justo al lado para que te notifique cuando salga al aire y si te gustó este video o piensas que puede ser importante para alguna persona conocida no dudes en compartirlo. Un fuerte abrazo y te espero en la próxima oportunidad, gracias por acompañarme una vez más para mí es un auténtico placer, chao. ¡Gracias! 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 Gracias.